Sala de Perturbados Vale Creo que es la primera vez que juego aquí Otro Nada, uno Ya le ha dado a uno Y lo ha tirado Y no encuentro motores A ver dónde lo cuerga En cuenca Veis para allá Veis para allá, hombre Ahora hay que descorgarlo Ojo Me ha visto Me pillan Porque soy un pringao No tenía que haber ido a por ese Vamos a ver si me suelto Seguro que tiene Mira, tiene ahí uno cerca Pero creo que tendrá otro más cerca todavía Exacto Bueno, consejo No hay que ir a por ese No está en combi, ven Pero no está Muy bien, compi Cagada Ahora vais para allá Bien, compi Gracias Gracias Cúrame aquí Puto guarro No me cura No me cura No viene Voy a reparar Venga Ojo Ush Hay un medio lagaz ahí Voy a intentar una cosa Cuando salga otra vez la visa A golpear Así Rápido El espacio A ver si cuenta Hostia Se acaba de curar Acaba de comprar Bueno No sé si Si funciona Moncho Vale, dejarlo pulsado Y soltar Justo cuando llegue por la zona No sé Vale Lo ha tirado en la mía Eso es bueno Muy bien He fallado Vale Lo voy a cargar ahí El aura no me deja A ver si viene ese aquí ¿Me la juego? No me la juego No me la juego A compi Cura Gracias Te va a ver Yo voy a ir por mi motor ahora Venga, venga Se ha ido Viene compi Viene Me la ha dado al compañero Yo estaría haciendo mi motor Irá el mismo Ese Ahí atrás Ojo Se lo ha liado No, no se lo ha liado Vale No No Va a venir Voy a por ti Aguanta Aguanta Voy a por ti Vámonos ¿Me habrá visto? ¿Ese da encendido? Sí Tengo que terminar ese de allí Sí o sí Para que me encabezona Se me encabezona Lo ha pillado Lo ha pillado Espero que no lo traiga aquí Porque si no Yo estaría jodido Vale A esto le queda nada Luego eso Creo que este está muerto Va a venir hacia aquí No, no se ha muerto Autocura Tío, gilipollas Ya está ¿Por quién va? No por mí Voy a escapar, compañero ¡Oy, tío! Sorry Pero he tenido que hacerlo para huir Así he huido yo Y ha dado a otro Vale Voy a terminar este Y nos piramos Venga Aguanta, compañero Vino este y nos piramos Ust, estoy ahí Puto cierre Oh, Dios Ha pillado Ese creo que se ha muerto Vale, vale Si hay sótano Está jodido Vale, se han curado a eso Termina No, no lo ha colgado en el sótano Ese está muerto ya Me voy yo a la otra Me voy yo a la otra puerta Mierda Mierda Venga, hombre Y está aquí el sótano ¡Qué puta suerte tengo! ¡Qué puta suerte tengo! Tenía que haberlo seguido Venga, hombre Venga Yo qué suerte tengo Venga, hombre ¡Hala! Venga Pues nada Tengo una suerte De reyes Una suerte de reyes Qué mala idea de ir a por el otro lado Qué mala idea Pero mala idea Venga, compi Venga Corre, corre Ha dado a otro Venga, venga Compi Venga Eres un crack Eres un crack Y ahora vamos por Malibu Eres un crack Eres un crack Eres un crack Corre, llega, llega Nice Nice, a mano de aquí A mano de aquí Voy a intentar Voy a ir a por ese hombre Ya no he perdido nada Me han rescatado a mí Lo mínimo sería rescatar a ese hombre O esa mujer Vaya Venga, venga, venga Venga, venga No aguanta Llega el compañero Nice No Sorry Sorry, no me ha llegado Vámonos, tío Ay, ya estaba ahí Ay, pringao Logro En fin Dios, sorry Muy bien Ah, mira Me ha bajado De la interdición No significa que Me he colado Muy buena Pues nada Chao Me he colado Me he colado